Y para el próximo 13 de noviembre serán invitados al Consejo Municipal de Arauca todas las autoridades del municipio y el departamento. El tema será la inseguridad que se presenta en la capital araucana y cuáles serán las medidas que adoptará. La próxima semana se invitarán al Consejo Municipal de Arauca todas las autoridades del municipio de Arauca y departamental a un debate en materia de seguridad y que irán a implementar para las festividades de fin de año. Claro que sí, el día de hoy Carlos presenté ante la corporación una proposición de un control político a la seguridad de los araucanos en el entendido de que se acercan las fechas navideñas y es importante para nosotros como corporación darle un parte de tranquilidad a los araucanos. Es por eso que se le hace esa invitación a la Secretaría de Gobierno departamental y municipal, a las fuerzas militares, al mayor de la estación de policía para que vengan y nos cuenten qué va a pasar en esta época navideña con los araucanos, cómo nos van a brindar seguridad, qué está pasando. Aparte de eso, ustedes están entendidos de la situación que está viviendo, de lo que pasó ayer en el día en el Parque Caldas. Esos temas nos preocupan como corporados y es por eso que quiero hacer esta invitación a las fuerzas militares a que vengan y nos rindan cuentas y nos ayuden a tener esa tranquilidad que siempre hemos querido tener los araucanos. El concejal de Arauca, Frizo Cadagüí, aseguró que la información que entreguen las autoridades no sean estadísticas sino en materia de operatividad. Total, total. Por eso la invitación se hace en este momento para que ellos sean responsables y nos digan qué van a hacer antes de no que vengan a traernos estadísticas en enero o en febrero cuando ya ha pasado miles de cosas. Venimos a exigirles ahorita como corporación que brinden seguridad, que nos demuestren con hechos a los araucanos que van a darle una tranquilidad en esta época y se brindan en esta época de familia a los araucanos. El líder político manifestó que el gobierno departamental también será invitado a este debate de control político. Claro que sí, es la intención. La intención es que sea invitado el gobierno departamental para ver cómo ellos se están vinculando, qué está haciendo el departamento para que el municipio de Arauca tenga una mejor tranquilidad, para que los araucanos tengan una Navidad amena, una Navidad en familia. Queremos saber en qué va a aportar el departamento, qué está haciendo desde la Secretaría de Gobierno Departamental. El debate se realizará el próximo 13 de noviembre del presente año en el recinto del Consejo del Municipio Capital.